...ante el Celta por una sobrecarga y no saltó al césped del Mundialito ayer en el éxito de recuperación. Ricardo parece casi en perfectas condiciones y Mikel se encuentra plenamente integrado en la dinámica tras disponer de minutos ante los gallegos. Es la primera vez en la era Tapia que el técnico cuenta con todos a pleno rendimiento. Por primera vez desde que se sentase ante el Córdoba, Tapia contará para recibir al Jerez con toda la plantilla. Kitoko parece recuperado de la sobrecarga muscular. Mikel disputó ya minutos ante el Celta y Ricardo se entrena con normalidad. Además recupera a Pablo Sicilia tras su sanción por acumulación de tarjetas. El Gran Canario ha recordado la última visita del próximo rival, el Jerez, al Heliodoro en la jornada 40 de la temporada del ascenso en la que ambos acabaron en primera. Para mí es el mejor partido del que yo he estado dentro del campo, que más intenso y más emociones he vivido. Fue un partido clave porque nos quedamos con uno menos, teníamos que ganar para seguir dependiendo de nosotros mismos. Y yo recuerdo que fue un trabajo bastante bueno por parte de los que estábamos ahí en el campo y la afición ahí nos arropó brutal. Y para mí es de los mejores partidos que recuerdo. Pese a los buenos recuerdos, el central ha destacado el fútbol directo de los andaluces que ya doblegaron al Tenerife en la primera vuelta con claridad. ¡Gracias!